¡Basta de la milonga de 26 equipos, que se vayan al carajo los 6, que sobran entre el Córdoba y el resto, y si se enojan, la verdad, me chupan muy de boca. Se sacan 6 equipos a la mierda, ¿eh? O sea, quedan, ¿cuándo eran? ¿26? No, 28 ahora, o sea, imagínate, agrega más todavía. ¿Lo sacas a la mierda esos equipos? ¿Eh? Si no querés sacar los 6 de 1, bueno, sacá a esos 8 de 1, sacá 4, 2 años seguidos, y agregados más con él, ¿no? Y vas descontando así hasta que te queden 20. Una vez que te quedan 20, haces simple, o haces apertura y clausura, como en los viejos tiempos, y haces una tabla sumatoria del año, los 4 ponemos, 5 ponemos a los libertadores, del sexto al décimo a la sudamericana, y los 3 últimos decenso directo. Basta de los promedios, que se vayan a la mierda, nada de milongas. Y después, si no querés hacer eso, haces, porque esto es la Copa de la Liga invento, no, basta, boludeces, no. Copa de la Liga, la bola. ¿Hacés como el brasileño? No te iba a hacer torno de estaduales, o poner por provincia en este caso sería, no. Hacés 38 jornadas, 20 equipos, o como en las políticas europeas, y haces todo el año, de febrero a noviembre, ponete, aunque Brasil empieza más tarde, repito, por lo de torno de estadual. Pero lo haces así, de febrero a noviembre, 38 jornadas, listo, sabés que contra todos vas a jugar de local y visitante, los 5 ponemos a los libertadores, ponéle, del sexto al décimo, o al un ciego, o a la sudamericana, y los últimos 3 del censo directo, promoción yo no pondría. Y listo, ya está, es muy simple. O sea, no sé cuántos minutos pasaron, 2 minutos o 3 minutos de que apliqué esto, ya está, y tenés la afa resuelta. Y listo, y tratás de hacer lo mismo en las distintas categorías, pero acá hablo de primera división. No es muy difícil, Chiquitapia, dale, aflojale un poco a los billetes. Chiquitapia, dale, aflojale un poco a los billetes.